Se desplazan tres equipos de primera respuesta de la Dirección Municipal de Emergencia, de la Dirección de Gestión de Riesgo y la Policía Boliviana, para poder recuperar a una niña de 10 años que se ahogó hoy aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde. Luego de unos 5 minutos de trabajo, los busos lograron encontrar y traer el cuerpo de la laguna y así mismo entregar a las autoridades. A las personas que vienen a compartir estos lugares de esparcimiento, lugares profundos, de tener el mayor control con los niños, ya que cualquier descuido puede terminar en una fatalidad y más que todo poder utilizar los dispositivos de emergencia, más que todo como salvavidas, flotadores para los niños. Y más que todo ir a lugares autorizados, a algunas piscinas donde cuenten con los salvavidas correspondientes, ya que aquí en estas lagunas no hay y la gente viene y es un peligro. Un equipo conjunto con la gubernación, lo cual, gracias a Dios, con éxito el trabajo que hemos realizado. Una recomendación en general a la población, hacemos un llamado. Estamos en una época alta de calor, donde hay muchas afluencias a ríos, lagunas, pozas, donde no hay señalizaciones, donde no hay personas donde nos puedan auxiliar, cuidar de nuestros niños, que vemos esta desgracia que ha pasado hoy día. Gracias. 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 Gracias.